Madre ayahuasca Lleva fiesta al sol La sabía de la tierra La sabía de la tierra Llévame contigo hacia el sol El sol interior hacia arriba Hacia arriba al subir en madre Úsame, állame Enséñame, enséñame a ver A ver más allá A ver al hombre dentro del hombre A ver a Dios dentro y fuera del hombre y madre Usa mi cuerpo, hazlo brillar Usa mi cuerpo, hazlo brillar Con brillo de estrellas, con calor de sol Con brillo de estrellas, con calor de sol Con luz de luna y fuerza de tierra Con luz de luna y calor de sol Madre Madre ayahuasca Lleva mi ape al sol La sabía de la tierra La sabía de la tierra Llévame, llévame contigo hacia el sol El sol interior hacia arriba, hacia arriba subiré mi madre Úsame, háblame, enséñame Enseñame a ver, a ver más allá A ver el hombre dentro del hombre A ver a Dios dentro y fuera del hombre madre Usa mi cuerpo, hazlo brillar, usa mi cuerpo, hazlo brillar Con brillo de estrellas, con calor de sol Con brillo de estrellas, con calor de sol Con luz de luna y fuerza de tierra Con luz de luna y calor de sol, madre Madre ayahuasca, llévame contigo hacia arriba Con luz de luna y calor de sol Con luz de luna y calor de sol Con luz de estrellas, con calor de sol